Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a descubrir algunos de los mejores artistas del mundo porque efectivamente, como dirá el título, aquí están los mejores ilustradores o artistas o dibujantes del mundo. Están aquí. Hoy vamos a navegar un poquito por Artstation, artstation.com que es una página que ya os enseñé en un vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí, donde os enseñaba otras páginas web súper molonas para dibujantes que si no las conocéis tenéis que conocerlas todas. Y bueno, vamos a hacer un formato de vídeo que yo creo que puede ser muy entretenido y muy interesante porque vamos a navegar por Artstation y vamos a descubrir nuevos artistas de la manera en la que yo lo hago normalmente, que es totalmente freestyle. O sea que yo lo que hago es meterme, como ya os dije en el vídeo aquel que os digo, y me pongo a bichear a ver qué encontramos. Así que es lo que vamos a hacer directamente. Vamos a la pantalla y a ver qué hay. Lo primero de todo, pues nada, vamos a artstation.com que ya lo tenemos aquí abierto. Y yo siempre miro, como os contaba, en esta zona de aquí, que aquí te salen artistas random de lo mejor que ha salido durante estas... Pues no sé si es lo mejor de esta semana o cómo es, pero bueno, aquí te salen artistas random que son trending en este momento, por lo que sea, y bueno, pues es brutal. Vale, yo es que me pongo a mirar y ya digo, vale, mira, este de aquí me flipa. Y yo este lo cojo y lo abro en una pestaña nueva y me pongo a bichear así. Digo, estos son interesantes, estos son interesantes. Y luego, por ejemplo, a ver, este el color me gusta, esto de aquí. Y vamos a ver este también. Vamos por partes, vamos a ver este. Y esto me gusta, voy a abrirlo en otra pestaña también. Y este de aquí. Vale, vamos por partes, vamos por partes. A ver, el primero de todos que tenemos por aquí es, se llama, lo tenemos por aquí, Brian Sam. Y hace roboteques, robóticos en plan... Tenemos aquí un robótico en plan cómic. Vamos a ver su página de artstation, a ver qué es lo que nos cuenta este hombre. ¡Diam, boy! Dios, muy guapo este, a este tío no lo conozco. Yo es que aquí me meto y empiezo a descubrir piña random que al final digo, pero tío, tanta gente, tan pedazo de crack hay por el mundo. Este tío se dedica a eso, a hacer robots. ¡Qué bestia! Vamos a ver los últimos. Me gusta mucho cómo trabaja el color. Además, me parece eso, que es como muy sencillo. Trabajo a línea, colores planos y luego sombricas. Pero está muy cuidado esto, está muy, muy fino. Muy, muy fino. Tiene mucho detallico esto. No de detalles pequeñitos, sino de que está muy cuidado el acabado y los tonos de línea también. Los alinean y gran y... Tiene matices. Está muy, muy bestia. Yo a esta gente la empiezo a descubrir y a los que me molan, como por ejemplo este tío, lo que hago es ponerme a buscarlos en Instagram. Porque yo paso bastante más tiempo en Instagram que en... Que en... Que aquí en... Joder, que en ArtStation. Así que voy a... Bueno, me acaba de salir una imagen en Instagram que es que es bastísima, macho. No sé si podéis verla. ¿Hello? ¿Se ve? No lo sé. Es que no tengo pantalla para ver lo que se está viendo en la cámara. Entonces yo rezo porque se vea. Bastísimo. Daisuke Richard. Pues tal. Este tío es una bestia. Este tío es... No puedo enseñaroslo todo. Buscarlo en Instagram. Daisuke Richard. Buscarlo con K. Daisuke Richard. Es bastísimo. Total, que me meto en Instagram y busco el nombre de este tío. Brian Zoom. Zoom. Brian Zoom. Y me lo busco. Y si tiene Instagram, pues ya le sigo ahí. Y ahí lo tengo bien fichado. Y aquí... Yo en Instagram es donde ficho a todos los artistas. Así. Mira, sí. Sí lo tiene. Brian Zoom Creative. Y le doy a seguir y le doy tres likes. Uno, dos y tres. Para que diga que salado este tío le gusta lo que hago. Y ya está. Aunque seguramente ni vea los likes porque tiene 100.000 seguidores. Y ese es mi proceso. Así que Brian Zoom. Bestial, tío. Buenísimo. Mira, de hecho tiene aquí alguna... Esto es 3D. Seguro. Ah, pues no, igual, ¿no? Joder, qué basto. A ver. No, no, igual es ilustración, foto, ilustración. El fondo es foto. Probablemente. O mezcla con foto. No sé, no sé lo que hace. Pero está curioso que también trabaja un estilo así también más realista. Está curioso. Pero los últimos que tiene son todos así más sencillos. Está claro que a este tío le ha pasado lo mismo que a mí. Que hacía todo ahí como de tirarse 100.000 horas haciendo realismo. Está claro que yo no soy este tío, desde luego. Pero te acabas cansando. Dios, qué bueno, tío. Brutal. Mira, 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 mira. Esto no sé cómo lo habrá hecho. Es muy interesante. Esto ya os digo. Muchas veces en ArtStation nos sale abajo. Si bajáis, deslizáis hacia abajo en alguna de las imágenes. Os pone parte del proceso porque se pueden subir varias imágenes juntas. Este tío en este caso, pues no, pero bueno. Eso. Ya tenemos a este fichado. Vamos a por el siguiente. Esto es bastísimo. Esteo punto. A ver. Yeah. Vaya, pues me van a salir todos así rollo mecánicos. Madre mía, qué bastada de tío. Esteo. Qué bueno. Este es más sencillo. A ver. Brutal la capa. Brutal. Qué bonito. Me gusta el ruidito que le mete a la imagen al final del todo. El granulado rollo fotográfico. Y los desenfoques ahí como de movimiento y tal. Está muy, muy fino. Y la sencillez de este cable, que es como un pincelaco, que luego ya con los desenfoques y tres tonterías, funciona muy bien. Muy, muy, muy guay este tío. No sé. Tampoco lo conocía este. Es que es muy difícil conocer. Oh, qué guapo. Es muy difícil conocer a toda la peña que hay. Dios. Dios. Qué bueno. Y este tío saldrá en Instagram. Esteo. Ni idea. Bueno, luego lo busco. Dios. Y moticos. Puff, siempre me ha costado mucho dibujar moticos y... Bueno, en realidad cualquier cosa así, rollo mecánico, es muy difícil. Para mí porque nunca lo he dibujado, básicamente. Si dibujase nada más que eso, pues no sería tan difícil. Vale, vamos con el siguiente. ¡Dim! Un estilo un poco diferente. Más, mucho más cartoon. Aquí veis esto que os digo, que podéis ir bajando y podéis ir encontrando otras ilustraciones. Bueno, si es como lo de deslizar de Instagram, que hay varias posts, pues aquí lo mismo. Y este tío debe ser chino. Eso parece chino. Bueno, chino, no sé si serán kanjis. Eso igual es japo. No sé. Estaría bien saberlo. China. Ahí lo pone. China. Sí. Joder. Qué máquina sois. Qué como me lo sé todo. Y a ver qué hace este tío. Mola. Este tío me mola mucho el rollo también. No hace... Por lo visto no hace solamente cartoon, sino que hace más... O sea, hace un estilo de estilos más realistas, como por ejemplo este. Fotopractice. Entonces, ahí, a practicar, chicos. Practicar con fotos. Ahí está. Este tío también lo hace. Y... Oh, qué guapo, qué guapo. Brutalísimo. Me flipa. Bastísimo. A ver. Y luego, paisajes también. Algunos paisajes y entornos. Oh, qué fino, tío. Es que la piña es que es muy crack. Muy, muy crack. Este me gusta. Lo voy a buscar también luego. Me gusta el acabado. Y bueno, y aquí hay un rollito también más sencillo. Oh. Dios. Qué guapo, tío. Vale, vale. Bueno, vamos a por el siguiente. Si no es que este vídeo va a durar mucho. Yeah. Este me mola mucho el color. Este es... El color me flipa. Muy fino. Bueno, y el dibujo en sí está muy guapo. A ver qué hace este. Yuri. Giru. Perdón, que no sé leer. Giru Wang. Este también es chino. Es que los chinos son unas putas bestias, macho. Es que los chinos son la hostia. Ey. Qué bueno. Aquí estudios de cosas. Estudios de arbolicos. Estudios de piedras. Dios. Qué bueno. Me flipa esto, tío. A mí es que todos los estudios estos me gustan mucho. A ver este como por partes. Qué bueno. Desde ahí súper sencillito. Con tonos luz, sombra y poco más. Hasta irle añadiendo ahí detallines. Dios. Qué bueno, tío. Dios. Es que no puedo entrar en esta página, tío. Porque es que me engancho. Es que voy de uno en otro y en otro y a otro y de otro en a otro y en otro y otro. Estos voy a buscarlos a todos luego en Instagram para tenerlos ahí. Luego me pasa eso. Claro, que en Instagram sigo a 1500 personas y es como... Pero deja de seguir a alguien y yo miro a ver si puedo dejar de seguir a alguien y es que no puedo porque es que los amo a todos. Son impresionantes. Es que es la hostia. Dios que no lo entiendo. Y vamos a ver el otro que sacamos por aquí. A ver qué hacía. Este hacía criaturicas locas. A ver. Está guapo el estilo de este también, la técnica. Oh. Tío. Este tío tiene que trabajar en videojuegos, seguro. No sé qué videojuegos habrá hecho. Otro de China, tío. Es que me cago en la leche. Es que vaya pedazo de cracks. A ver esto. Dios. Dios, Dios, Dios. A ver si tiene... Ilustraciones más acabadas también. Es que el concept, tío, es que me flipa. Yeah. Qué bueno este tío. Es que es una bestia también, tío. Está guapo. A nivel técnico, bueno, tiene algunas que están muy render, muy renderizadas. Y otras un poco más sencillitas también. Ya, me gusta mucho esto. El rollo de pintarrajeado ahí. Algunas están un poco más acabadas. Unos detalles. Me gustan mucho y los boceticos así. Es que las fichas así como de personajes me parecen muy brutales. Mira, aquí esto me mola mucho. El ejemplo de tipo de textura que tienen ciertas partes del traje para el personaje. Dios, este es vastísimo. Me encanta esto. Es que el diseño de personajes me fascina, tío. Yeah. Yeah. Yeah, qué guapo. Qué bonitos los colores también. Los degradados aquí de rojos hacia azules, hacia fríos. Muy bueno. Es que la peña es que es muy buena. Y yo, claro, pues hago eso. Me abro 17 pestañas y luego digo, venga, pues otra vez. Ahora vamos a la página principal de Artestation, que ya habrá refrescado. Y me enseñarán, pues, otros artistas nuevos. Y luego, además, puedes mirar por aquí porque tienes aquí el explore, que es donde estoy yo. Puedes saber a Community, Trending, a ver qué es. A Latest, en plan los últimos que han salido, los que estás siguiendo, los que no sé qué. Y luego puedes ir buscando aquí como por estilo, ¿no? Concept Art. Brutal, tío. O sea, a ver, Character Animation y Arquitectural Visual. Yeah. Bastísimo, tío. Esta página es que es muy buena. Me jode, porque no es mía, pero... Es que son muy buenas, tío. Esta página es bestial. Es bestial. O sea, es que está muy guay. A mí, sobre todo, me gusta eso, lo del explore. A ver este último que nos ha abierto. Dios, qué bonito. Qué bonito, tío, el acabado. Es que es precioso. Es que es impresionante. Es que no quiero saber cuántas horas se ha tirado este tío para hacer estas ilustraciones. Aliyah Chen. ¡Dios! Es este que es súper buenísimo. Dios, cómo no conozco a este tío de antes. Dios, qué bonito. Qué bonito. Joder. Dios. Mira el Spiderman. Dios, qué... Uff, qué bueno, tío. ¿Por qué hay gente tan buena? No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, pues a este sí que lo voy a seguir, pero ya, en cuanto corte el vídeo. Pues nada, chicos, eso. Este sería un día normal en mi vida, investigando artistas nuevos por ArtStation. Es que qué guay, tío. Es que qué maravilloso es el arte. Y es que no sé cómo la gente puede vivir sin esto. Sin este chute de poder artístico. Que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado este formato de vídeo. Dejadme en los comentarios. Si os gusta este vídeo enseñando cosicas así, que son un poco más como de chill, ¿no? Viendo cosicas, conociendo artistas y tal. Yo creo que son interesantes. A mí me gusta mucho hacerlos porque descubro artistas y tal. Y creo que puedo contaros así un poco la movida ahí en el momento. Es casi como hacer un gameplay esto. No sé, a mí me gusta. Dejadme en los comentarios. Si os gusta es muy importante que me lo dejéis en los comentarios para que yo lo sepa. Para ver si hacer más vídeos así o no. Y, por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like a eso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Seguid a toda esta gente, que es una espazada. Gracias, que aquí sabéis que es muy bueno. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo.